En el video de hoy vamos a estar jugando el escondito amigos, pero hoy voy a hackear porque voy a convertirme en un árbol Me voy a estar escondiendo y van a encontrar a todos menos a mi, así que si quieren ver como troleo y si me descubren No se despeguen de este video porque vamos a comenzar y comenten la palabra ¡Árbol! ¡Rápido amigos! Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me ha explotado a nuestro creeper, no puede ser ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de troleo en el escondito amigos Voy a estar hackeando, voy a estar trudeando, voy a estar pasándomela muy genial amigos Porque me voy a convertir en un árbol, vengan, vengan, les voy a enseñar como me convierto en un árbol amigos ¡Vean! Ya me he convertido en un árbol amigos Solamente tengo que esconderme en algún lugar para que no me descubran amigos Estoy siendo un arbolito poderocho, estoy muy escondidito amigos Así que vamos, vamos con los bebechitos Vamos, vamos rápidamente Estamos en compañía de Michi, Chopita y Winky ¡Hola amigos! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Ok, ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar las lanas Recuerden, este es el para el primer juego, este es para el segundo, este es para el tercero, ¿ok? Estas lanas... ¡Ok, ok! Me parece muy bien, ¿ya puedo hacer el primero? Ok, este es el primer juego, el que les haga la lana roja es el que nos va a buscar y nos vamos a esconder en algún lugar de aquí Soy inocente ¿Inocente? ¡Oh, le tocó a Michi! ¡Oh, le busco! Ok, recuerden amigos que en los cofres están la superpoderochísimas espadas achichinas El que nos encuentre nos tiene que achichinar Ok, voy a contar Ok, vamos a escondernos, corre Chopita, Winky ¿Me puedes decir dónde te vas a esconder, Winky? Ah, aún no lo sé, pero mira, me voy a esconder, eh... ¡En esa casa de Naranjo de ella! Ok, ok, yo me voy a esconder también por acá, cerca de este lugar A ver, vamos a escondernos ¿Dónde te vas a esconder, Chopita? Yo creo que me fui a esconder de este lado ¿De ese lado? ¡Oh, estás enferma! ¿Qué te pasa? Ay, es que quise hablar más rápido, pero se me atolaron las zapitas Ok, yo me voy a esconder por acá A ver, que nadie me vea, amigos, que nadie me vea que me voy a convertir en un árbol Listo, amigos, ya me convertí en un árbol Ahí estoy escondido, yo ya estoy ¡Listo! ¡No, ya voy! Ok, ahí viene Michi, amigos, hay que tener mucho cuidado, véanme Creo que nadie se acuerda que aquí no había un árbol, amigos A ver si gano la primera ronda Ok, también creo que me puedo mover siendo un árbol, amigos A ver, me voy a mover un poco Oh, sí, sí, puedo, sí que puedo Allá va, allá va, Michi ¿Dónde están? ¿Estarán en el bañito? Oh, no, no, no ¡Ahí sí están, Vicky! ¡No, no, 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 no! ¿En serio encontraron? ¡Ahí se murió! No puede ser, y Sopita estaba de este lado A ver, por acá Hola, hola, ¿dónde estás? Creo que ya la vi, creo que ya la vi ¿O no? No, creo que sí No, estoy muy cerca, pero a la vez muy lejos de ti, Michi Se han ocultado muy bien ¿Ves? Seguramente también están en el baño, ¿no? No, no estamos en el baño No puede ser Pueden decir caliente, frío, si me acerco Estás muy caliente, estás muy caliente, cerca de Bebe Noop Muy caliente, ¿estás en la piscinota? Se está metiendo en la piscina, amigo, este... No, no, estoy muy oculto, solo te veo, te veo por ahí ¿Y dónde está Sopita? ¿Dónde anda Sopita? ¿Sopita? No lo che Estoy muy escondida Muy escondida Ok, amigo, hay que quitarnos ya el modo árbol Y vamos a traer a Michi hacia donde está Sopita A ver que no me vean, amigo Creo que Sopita estaba por acá A ver, ¿dónde se metió? Yo la vi por aquí ¿Dónde está Sopita? ¿Se habrá metido atrás del árbol? Ay, no la veo, amigo No puede ser Estoy muy escondida Voy a perder No, 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 no Ya te vi, ya te vi Corre, corre, me va a chichinar Rápido, rápido, me voy a convertir Listo, listo, ya me convertí en árbol, amigo Que no me descubra Ay, pero acá estaba, ya te perdí Bebe Sopita, ¿dónde están? Ahí está, ahí está Está cerca de aquí Uno, dos, tres, cuatro No puede... Oh, ahí está Sopita No, no, espera No Tómala Solo me queda Bebe Sopita Ok, amigo Me voy a desconvertir Y no me encontraste, Mechi He ganado Soy el último No He ganado Porque fue el último en que me encontraste, ¿ok? Ok, sí, sí, ganaste Encontré a Winky en el baño El Sopita estaba acá Sí, pobre Sopita Aquí está, mírala Pobre Sopita La mandaste abajo de la tierra Sal Sopita A ver, a ver Ahí está No puede echar Ok, vamos a la siguiente ronda, amigo Creo que hemos conseguido llevarnos una primera victoria Si logro ganar las tres sin que me descubran He ganado en este video, amigo Así que vamos a la siguiente ronda Ahora le toca sacar a Sopita Y también le toca sacar a Winky y a Bebe Noob A Michi ya no, porque él ya le tocó Así que, ¿quién quiere echar el primero? Va Sopita A ver, va Sopita Oh, le tocó blanco Ahora yo Oh, me tocó blanco A ver Vaya, vaya Oh, blanco Va Sopita Yo, a ver Oh, le tocó blanco No, me va a tocar a mí Oh, me tocó blanco No, a mí, no No puede ser Me tocó a ti Sopita Me tocó a mí Ok, hay que escondernos, amigo Si no puedo echar rápidamente Ahora me voy a esconder por este lugar De este lado Correle, correle Tengo miedo Ok, escóndanse muy bien Hay que escondernos en un lugar muy, muy oculto Que no nos encuentre Sopita Porque recuerden que ella tiene su super lente, amigo Nos puede encontrar más fácil ¿Me veo? No, no te veo, Michi No sé dónde te escondiste Ok, me voy a esconder yo también Ok, me voy a esconder aquí atrás, amigo Me voy a convertir aquí en árbol Rápidamente Listo, me he convertido en árbol, amigo Aquí estoy en árbol Yo creo que me voy a poner aquí A ver, aquí puedo ver todo Creo que sí Aquí los puedo ver, amigo Vean ¿Ya vieron a Winky? Allí está Winky Ok, ya estamos listos, Chopita Ok, estén listos o no Ahí voy Muy bien, muy bien No son tan inteligentes como yo Ok, hay que escondernos muy bien No veo a Michi ¿Tú ves a Michi, Winky? ¿Ves a Michi? No, no señor ¿Dónde estás tú? Yo sí te veo a ti Estás muy a curta, chescondita Oh, veo la cabeza de Michi también Cuidado, mira Oh, ya lleva Chopita Chopita está buscando Creo que veo putos árboles No puede ser posible Va, Chopita Tú puedes encontrarnos Si no nos encuentras Es que eres muy noob Más noob que bebe noob Oh, chica Está muy cerca Ya lo vi Ok Creo que veo Cuidado aquí A ver Bueno, yo que soy una Especta en los olores Creo que Pero aquí veo Conejo Aquí veo Conejo Aquí está el conejo ¿Por qué está el conejo atravesado? ¡Ven acá! ¡La encontré! ¡Ah, la llevó a Michi! ¡Vamos a ver! ¡Toma! ¿Y aquí? ¿Dónde está el otro? No puede echar por aquí No puede echar también ¿Dónde se fue Michi? ¡Oh, ya te vi! ¡Oh, ya! ¡Lo veo! ¡Por aquí veo algo! ¡Ah! ¡Conejo mis ojos! ¡No se ven! ¡Oh, desapareció! ¡No puede echar! ¡Es hacker! ¡Es hacker en el chicaní! ¡Ese es Michi! ¿Estaba segura que por aquí estaba? ¡Escándate bien, Michi! ¿Qué? ¡Sólo que no puedo ver! ¡Estoy bajo tierra! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a pintar! ¡Se puede... ¡Oh! ¡Toma! ¡Aquí está bando cabeza! ¡No puede echar! ¡La botaron! ¡No puede echar! ¡Ok! ¡Por acá, güey! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Porque fui el último en que me encontraron! ¡Voy a ganar estos escondetes! ¡Chopita! ¡Has encontrado muy bien a Winky! ¿Acaso utilizaste tus poderes de olfato? Es que odía a conejo. ¡Odía mucho a conejo! ¡Ok! ¡Vamos al último Ramón, amigo! ¡Ya casi lo conseguimos! ¡Ya casi conseguimos la victoria! Todos ustedes dejen su like para que pueda conseguir la bebé Noob. Necesito la última victoria para ganar en este video. Siempre que hackeo, amigo, nunca consigo ganar. Así que veamos si lo puedo lograr esta vez, amigo. ¡Ok! ¡Vamos al tercer round! ¿Ok? ¡Ok! ¡Pues vamos al último round! Este, creo que nada más tenemos... Quedamos tú y yo, Winky. ¿Quién tira? ¿Quién tira? ¡Chenta miedo, Winky! ¡Vaya! A ver, ¿sientes que no te va a salir? ¡El valiente! ¡Winky y el valiente me dicen! ¡Ay, quedó el valiente! ¡Ay, quedó el valiente! ¡Adiós, valiente! ¡Voy a poner! ¡Voy a poner la lana aquí! ¡Voy a cortar, amigos! ¡Vamos a escondernos, Chopita, Michi! ¡Hay que ponernos chiviano, Chicondita! ¿Otra vez vas a usar otro legendario, Chicondita, Michi? ¡Sí, sí! ¡Mira, me acuesto y solo bajo la cabeza! ¡Oye, ok! ¡No creo que sea muy buena idea que Michi se esconde en lo verde cuando siendo amarillo, amigo! ¡Se alcanza a ver completamente! ¡Ok, Michi! ¡Ya escóndete! ¡Tú puedes! ¡Chopita! ¿Te puedo dar un conchego donde te escondas? ¡Escóndete adentro de la esta, mira! ¡Así! ¡Y puedes pasar del otro lado! ¡Te puedes esconder como aquí! ¡Así, mira! ¿Viste? ¡Cinco! ¡Ok! ¡Ah, me está contando! ¡Rápido, amigo! ¡No, todavía no está bien! ¡No, todavía no me hechicando! ¡Ok, amigo! ¡Ok! ¡Me voy a poner aquí como árbol! ¡Ok! Aquí, al lado de estos lugares, me voy a convertir en árbol, amigo! ¡Listo, amigo! ¡Ya soy un árbol! ¡Véanme! ¡Oh! Creo que no quedo tan bien. A ver... ¡Ah! Voy a romper una de estas, amigo! ¡Este! ¡Listo, Michi! ¡Winke! ¡Listo! ¡Ah, ya sí, amigo! ¡Se termine de contar! ¡No se van a dar cuenta, ven! ¿Dónde podrán estar? ¡Winke, localizador de amigos! ¡Tete! ¡Eh, activador! ¿No puede ser? ¿Está usando sus hacks? ¡Véanlo, véanlo! ¡Ok! ¡Se va para el otro lado! ¡Creo que no le funciona ese hack, amigo! ¡Por aquí siento que hay alguien! ¡No puede ser! ¡Ya lo sé! ¡Lo siento! ¡Se movió el busto! ¡Oh! ¿Pero qué es el busto de Michi? ¡No! ¡No, la busta! ¡Aquí no hay nadie! ¡Hola, la busta que habla! ¡Ah! ¡Lo encontraron! ¡Lo encontraron, Michi! ¡Hola, mira! ¡No puede echar, sopita chiguera! ¿Dónde le dije? ¡Winke, detector! ¡Se habrá ido a otro lado! ¡Ah, sí! ¡Ahí está! ¡La veo! ¡La veo! ¡La venda! ¡Códete muy bien, chapita! ¡Oye, capitán Winky! Michi, me tienes que ayudar Adivina, estaba viendo ahorita como que cuando estaba en el piso, vi como que algo se estaba moviendo muy grande ¡Te aseguro, es el otro de aquí! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No, este no es! ¡No, no, no! ¡Este quiere ser la busta! ¡No te le han dado cuenta! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, me voy a poner! ¿Cómo se va a mover eso, Winkoso? ¡No! ¡Yo he visto que siempre hay un arbolito que se anda moviendo! ¡¿Un árbol?! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Lo viste desde la tierra! ¡Vamos a detector de árboles! ¡Activado! ¡Vinky, si no me equivoco, es este, Winky! ¡Este! ¡No, no, amigo! ¡Eso es este! ¡El de acá! ¡El de acá! ¡Ese no! ¡El de aquí! ¡Mira! ¡Ay, peces! ¿Ya viste? ¡Este árbol, Winkoso! ¡Este! ¡Dale, dale a este! ¡Ese es el pe... ¡A ver! ¡No, no puede ser! ¡No, no es! ¡Están descubriendo que se ha hecho un árbol, amigo! ¡Este, Winky! ¡Oye, sí! ¡Está buscando un árbol! ¡Ok, me voy a poner en un lugar diferente, amigo! ¡Me voy a poner aquí! ¡Aquí! ¡A ver! ¡Si me pongo aquí! ¡Puede que encuentren a Chopita antes que a mí, amigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Oye! ¡Este árbol lo había visto antes! ¡Se me hace algo extraño! ¡Hay un árbol en una entrada súper sospechosita! ¡No, no, no! ¡Hola, arbolito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está el árbol! ¡Se está moviendo! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡No, no! ¡No puedo echar, amigo! ¡Me van a descubrir! ¡No, no! ¿Quién es? ¿Quién está usando hacks? ¡Ah! ¡No puedo echar! ¡Me mataron! ¡No! ¡No! ¡Me encontraron! ¡Me estaba convirtiendo en un árbol, amigo! ¡Ah! ¡Estabas usando los hacks! ¡No! ¡No pude ganar! ¡Deja de matarme! ¡No! ¡No puedo echar! ¡Oh! ¡Creo que ha ganado Chopita! ¡No! ¡No pude conseguirlos! ¡Quería ganar! ¡Me había escondido donde le dije a Chopita que se escondiera! ¡Ella estaba aquí adentro en la cascada! ¡Con eso ya vi peces! ¡Ya había visto peces! ¡Pues sí! ¡Algo parecido! ¡No puedo echar! ¡Pues no lo he conseguido, amigos! ¡He fracachado! ¡En el escondite de hacks! ¡Siendo un árbol, amigos! ¡Pues estuve jaquiendo un poco, pero veo que no puedo contra ustedes, son muy poderosos, amigos! ¡Casi lo logran! ¡Te faltó una! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así que si quieren ver más videos, amigos! ¡No olviden pasar al canal de Michi, de Wanky, de Chopita, amigos! ¡Están en la descripción para que no se pierdan más escondites y más cosas épicas! ¡Nos vemos en un nuevo video! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Suscríbete!